Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión tenemos otro podcast muy especial porque continuamos con las preguntas y respuestas. Ahora no está Leti en la oficina. Estábamos juntos porque esta es la oficina porque empezaron a hacer teorías, a hacer shippeos, romances que no existen. Mi novia casi me mata. Pero diles por qué estaban en el mismo lugar, porque pues es el estudio de Zoom. Todos luego estamos en el mismo lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además somos roomies, entonces es como casa oficina. Entonces, bueno, estábamos aquí y ahora no va a estar porque está preparando los sagrados alimentos para que podamos sobrevivir a esta pandemia que al parecer aquí no existe. Tú estás en el desierto, pero acá al parecer no hay pandemia, todo el mundo está en la calle. Algunos traen el cubrebocas abajo de la nariz, otros arriba de la boca. Aquí, para la papada. Sí, exacto. Sí, lo que es cubrepapadas. Vamos a decir cubrepapadas. Y ahora vamos a decir cubrebocas. Entonces aquí no pasa nada. Estamos bien. No hay pandemia, no hay nada. Nadie respeta la sana distancia y desde aquí estamos transmitiendo porque vimos que les gustó mucho además el formato. Sí, qué bueno. Estoy feliz por eso. Te extrañaban. Creo que lo que más felices los hizo fue que tú estuvieras en el podcast. Yo me extrañaba los podcasts, pero échale la culpa, Gerardo. Él nunca quiso. No, pero no salió. Mira, lo único negativo fue que te tardaste como 300 años en editarlo, pero de ahí en fuera creo que estuvo bien. No, sí te echaste como dos semanas. Sí, te echaste como dos semanas. Fue como una semana y media. No, no, no. No, lo terminé. Te voy a ser sincera. Lo terminé el domingo, pero pues a día de las madres estaba celebrando con la suegra, entonces no podía. Bueno. Así de suegra, bueno, ya me voy, voy a... Ah, porque déjame, tengo que contarles que como vivo ahorita en el desierto, el internet está súper... O sea, ahorita estoy siendo su hartuda por esto, pero... Sí, no se está trabajando ni nada. Tengo que ir a robar internet a un Starbucks. Entonces me quedo en el estacionamiento subiendo ahí, parezco hacker. Para que los que están viendo esto y no están suscritos, se suscriban para que vean, porque te arriesgas a salir a la pandemia solo para poder mandar un video o transmitir. Exacto, exactamente. Fan. A ver, ahí te van. Otra vez junté ocho preguntas. Traté de que fueran como de diferentes temas para campechanearlo. Y dice la primera. Para ustedes, ¿hasta qué punto lo políticamente incorrecto afecta la manera de percibir el cine? ¿Creen que el análisis o estudio de una película deba estar exento de lo políticamente incorrecto e incluso de la vida de los mismos directores? Luego, luego, ya, con una pregunta. Luego, ya, valer madre. Sí. Oye, yo pienso que se afecta, por supuesto, tu percepción en todos los sentidos, desde lo que sientes, ¿no? Como espectador hasta lo que analizas cinematográficamente. Pero creo también que de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta son los tiempos en donde las obras se sitúan. Por ejemplo, como este nacimiento de una nación, ¿no? O sea, imagínate ver nacimiento. Sí, que es abiertamente racista. Sí, sí, sí. Habla como del Ku Klux Klan. En todo su esplendor, ¿no? Y de la supremacía blanca y de la reconstrucción de Estados Unidos. Y de verdad pintan a la comunidad negra como lo peor, ¿no? Y como unos borrachos, unos que no tienen como camino, ¿no? Sin rumbo. Pero me refiero al tiempo. El tiempo fue muy importante, ¿no? También en su momento creo que también fue polémica, ¿no? No estoy muy segura, pero según yo fue muy polémica. ¿Tú recuerdas algo así? Recuerdo más una polémica actual porque justo salió el tema de que Disney estaba tratando de ocultar o de reeditar, digamos, montar películas que tienen temas espinosos y quitar escenas que a lo mejor podrían herir susceptibilidades. Por ejemplo, los cuervos hay en Dumbo que hacen alusión a los negros sureños. Entonces, por supuesto que afecta no solo la percepción propia de una película, sino que también afecta ya a la obra misma porque ya no estamos viendo películas completas. Ya ese tipo de películas se están montando otra vez. Entonces, sí, leí, no recuerdo si fue en Taste of Cinema o en qué página en inglés, que había una iniciativa para que se editara el nacimiento de una nación. Entonces, a mí se me hace incorrecto, utilizando las expresiones, que se estén montando las películas cuando tienen un discurso que, como bien dices, es de su tiempo y es importante que veamos ese discurso de ese tiempo. Y ha afectado de tal forma que actualmente, pues, está Disney y le quiere caer bien a todo mundo. Entonces, tienes a la sirenita negra, LGBTQ, PQR y, o sea, es progre y todo ese tipo de cosas que sí están afectando a las obras y que no se está respetando el origen o la esencia en la que está basada. Sí. Y bueno, con respecto a esta película tan polémica, ¿no? El nacimiento de una nación. Ahora la vemos y sí se revuelve el estómago, ¿no? Como de ver como si te pega, ¿no? Esas imágenes tan, no sé, no sé, tan, tan, tan violentas, ¿no? Sí, es como muy, no quiero decir descarado porque seguro él no lo veía como descarado, lo veía como algo natural, pero sí ves la secuencia esta de los negros decidiendo con los pies sobre la mesa, que prácticamente los representa como salvajes. Y ahí es donde dices, ay, o sea, sí está peligroso este tema, pero al final es lo que el autor así los veía. A pesar de todo eso, a pesar de como del contenido tan crudo de la película, es una película importantísima para la historia del cine, ¿no? El montaje y en general todos los elementos que usó Griffith para, pues, para la narrativa fueron el parteaguas para futuras producciones, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto afecta tanto? Pero también tenemos que pensar en el momento en donde estuvieron situadas las obras, ¿no? Sí, justo lo del montaje paralelo, ¿no? La escala de plano, todo este desarrollo narrativo que ya es cinematográfico. Y también el otro componente de la pregunta era la vida de los mismos directores. Bueno, es que hay que entender la vida de los directores para saber por qué él retrató así, ¿no? Él era sureño, era de una familia que creía fervientemente en la esclavitud. Es decir, ser una persona que tenía esa formación. A lo mejor ahorita nosotros estamos haciendo cosas que creemos que están bien, que en un futuro van a decir, ay, mira, este, Fan era así, o Gerardo era así, o este canal es así, y en esos tiempos eso se veía bien, pero ahora se ve mal. O sea, todo ese tipo de cosas seguramente al final se van a terminar juzgando con el paso de los años, pero es importante. A mí me pasó, a mí personalmente, me pasó algo muy interesante que nosotros, si no sé si te acuerdas, Fan, yo platicando con Alejandro Melgoza, que es un periodista, estábamos tratando de hacer un documental sobre los feminicidios en el Estado de México, en Ecatepec, toda esta cuestión que está ocurriendo ahí, que básicamente toda la gente trabaja de alguna manera cercano con la delincuencia y tal, y obviamente yo tenía activado una alerta de feminicidios en Gmail, en mi mail personal, para que me llegaran notas y estar leyendo y ver qué está pasando y tal. Y obviamente es aterrador porque te llevan, te llegan siete, sí, o sea, la fecha, te llegan siete, ocho notas diarias, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces yo quedé como muy, muy tocado con respecto a ese tema. Y cuando fui a ver Once Upon a Time en Hollywood, hay una escena, spoiler, donde Leonardo DiCaprio con un lanzallamas prende a una chica y se tira a la alberca. Y me acuerdo que yo estaba en la sala con mi novia y la gente se empezó a reír. Obviamente en la visión de Tarantino, que es un cineasta que todo el tiempo ha dicho que sí, que la violencia en cine no genera, que eso está comprobado también, violencia fuera de la pantalla, en el mundo real, no le gusta que lo cuestionen sobre ese tema. Y está bien porque en su contexto, el tipo de violencia que ocurre es un chavito que va y plomea a sus amigos en la escuela, pero no es una mujer que está casada con su esposo y un día a su esposo le bota la cánica y decide prenderla y luego desmembrarla. Y todo mundo decía que este hombre era un santo y que era muy bueno y que era muy tal. Eso no pasa en su país. Entonces no lo culpo a él ni lo juzgo. Pero a mí, yo al momento en el que lo estaba viendo, pues te viene a la mente todas esas fotografías, todas esas imágenes, todas esas notas de todo lo que está pasando aquí. Y para mí fue angustiante. En lugar de reírme, en lugar de congeniar con la visión del director, era como de, ¡ay, cabrón! O sea, es que esto pasa todo... ¿De qué se ríen si esto pasa todos los días aquí? Y no es una, son diez. Sí. Sí. E incluso, bueno, se me hace, o sea, lo que me platicas, ¿no? Se me hace súper raro porque aunque no tuviéramos ese contexto, ¿no? Aunque no tuviéramos este, ojalá algún día, de verdad, no tengamos números tan altos en feminicidios, no te ríes de algo así, ¿no? O sea, a mí no me causa gracia ver a una persona... Es como el slasher, es como si te rieras con una película slasher, ¿no? O algo así, para mí, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, también, ahora sí, si el análisis de una película debe de estar, este, exento, ¿no? De lo políticamente correcto, no, no creo. Primero, otra vez, por el momento, ¿no? En el que estamos viviendo, en el que las obras están saliendo. Y porque creo que no podemos entender una obra sin su contexto. Y tampoco podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Con estos temas. Creo que se habla de mucho tema polémico. Y tampoco creo que podemos separar al autor de la creación. ¿Te acuerdas que en Zoom subimos un video sobre Woody Allen? ¿Y qué pasó, Gerardo? Cuéntanos. No, bueno. O sea, tocar el tema de Woody Allen es espinoso. Decía un amigo que vivíamos en esta época del neopuritanismo y que era probablemente como la... como la edad media, ¿no? En la edad media faltaba información porque se quemaban los libros. Ahora estamos sobresaturados de información porque hay un exceso de información. Mucha de esa información es falsa. Tampoco me gusta vivir tal cual en esta época porque estamos censurando a la gente sin darle chance de expresarse. Entonces, no estoy a favor de la censura del libro de Woody Allen. Creo que el libro tiene que salir y él está en su derecho de contar su versión. Pero también, o sea, un poco hablando de la vida de los directores y de las películas, pues entiendes, por ejemplo, ahora que hicimos el análisis de Scorsese, ves Italian American y dices, bueno, aquí está toda su filmografía condensada en un documental con sus papás. A mí, yo no digo Woody Allen lo hizo, no lo hizo. Al final está esa carta, está otra carta de otro de sus hijos que dice que no pasó. Al final vivieron en un... los niños que fueron resultado de ese matrimonio, adoptados o naturales, vivieron en un... en un ambiente de mucho estrés, digamos, tanto con Mía como con Woody Allen. Y es un hecho, es un hecho que Woody Allen, tú sabrás mejor porque tú tienes formación en psicología muchísimo más profunda que la mía, pero sí hay una sublimación muy cabrona de las parejas de señores. Sí. Exactamente, ¿no? Todas sus películas o la mayoría de sus películas es un güey de muchos años que se liga a una inocente, güera torpe, sexy, a la que le saca 30 años. Entonces, esas repeticiones, yo otra vez no digo lo hizo o no lo hizo, pero sí a nivel analítico lo ves y dices, bueno, este cuate algo trae, ¿no? Sí. Entonces, la gente se puso muy, muy mal con ese video, se puso muy hostil. Bueno, cada quien, y es respetable, y para eso estamos, para opinar. Cada quien tiene una opinión y es muy respetable siempre y cuando sea argumentada. Sí, exacto. Pero, bueno, yo digo, no podemos separar al director de su obra y menos cuando, como casos que han sonado en México, que suenan tras bambalinas, que todavía no hay nada público, pero yo no dudo que pronto salga algo, que utilizan el proceso de hacer una película como el casting para conseguir teléfonos, para maniosear a las chavas, para insinuárseles, para hacer cosas que no deberían hacer. Entonces, y luego muchos directores son internacionalmente aclamados. Pero, bueno, ese es otro tema, fan. Ese es otro tema. Más espinoso todavía. Más espinoso todavía. Segunda pregunta. Esto nos extendimos, ¿eh? Nos echamos un buen rato. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna película que, aunque estén conscientes de que es pésima, aún así les gusta? Y al revés, ¿una película que es muy buena y aún así no les guste? Uy, películas pésimas que me encantan. Sí, un montón. Por ejemplo, ya lo he dicho, creo que varias veces, La batalla de Riddick. No sé por qué me encanta esa película. No sé. Pero la veo una y otra y otra vez. Ya sé que es malísima, pero denme chance. Déjenme distraerme un rato. Además, la veo cuando estoy haciendo otra cosa, como dibujando. Ah, son películas que pones de fondo. Sí, exacto. Exacto. Y al revés, ¿una que sea muy buena y aún así no te guste? Ah, pero espera. Tengo más de las pésimas. Por ejemplo, me gusta. ¿Y tú te acordás en mi etapa? No, esa es buena. En mi etapa de la prepa, Ion Flux y Ultravioleta. Me encantan. No sé por qué. Una es con Mia Jovovich y la otra con Charlize Theron, ¿no? Exacto. Pues son del mismo tipo. Son películas parecidas. Son como de acción, heroínas fuertes y tal. Ciencia ficción, cositas así. Y bueno, la que no me gusta, pero a mucha gente le gusta, me van a odiar, pero Call Me By Your Name no me gustó nada. No, ahora te toca a ti contar la anécdota. Porque ese video, hicimos un video sobre Call Me By Your Name explicando por qué nos parecía una telenovela de gente rica, hecha por gente rica, y se desuscribieron, no de Zoom. No decenas de personas. Miles de personas. Cientos de personas. A miles. Yo ni sabía miles, pero... Casi dos mil personas. Dios mío. Sí, 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 sí. Eso fue. Y decimos, la verdad es que decidimos quitar el video al final porque, pues, sí nos estaba afectando, pero, pues, de verdad que teníamos argumentos. O sea, no era eso que dijo Gerardo sobre una telenovela de chicos ricos, guapos, este... Eso lo dijimos. Y sigo pensando lo mismo. O sea, yo no he vuelto a ver la película, la verdad. Yo sí. Ah, la volviste a ver y lo mismo pensaste. Y parecía que estaba viendo la sección de Socialite de la revista ¿Quién? Pipo o algo así. ¿Te acuerdas de la prepa? León Besudo, ¿no? Que nos daba mucha risa que había un señor que se llamaba León Besudo. Ah, nomás sí. Que estábamos viendo esa sección de Socialite. Pero bueno, ¿tienes más que estén ahí? Ah, no pensé en otra. O sea, estuve pensando y dije, pues, ¿cuál no me gusta que le gusta a mucha gente? Esa fue la primera que se me vino a la mente. Pero seguramente hay más, sí, estoy segura. Pero tú, ¿qué película? Ah, bueno, primero... Perdón, primero, ¿cuál es la que te gusta pero a nadie le gusta? ¿O es mala? Y... Pues... Al contrario. Hay una película que enseño hasta a mis alumnos de guión que se llama Dodgeball. Ah, claro. Con Ben Stiller. Es un humor gringuísimo y tal. Pero ahí, o sea... Me gusta mucho que el personaje de Ben Stiller se llama Blanco Buen Hombre. White Goodman. Y es un güey turbo racista. Tiene una filia con el ejercicio muy cabrona, con lo superficial. Y tiene diálogos bien interesantes. Sí, es muy cagada. Entonces, esa película la veo y la veo y la veo y la veo. Y fíjate que ahora Gaby me ha estado escribiendo como varias cosas como para platicar. Tras Bambalinas se echó un post de la tercera de Batman, la trilogía de Nolan. ¿Cómo se llama? La de Dark Knight, donde está el Bane, Rises, ¿no? Sí, asciende. El Caballero de la Noche asciende. Esa trilogía no me gusta, pues. En general, el cine de Nolan es muy entretenido. Pero creo que sí está puesto en un pedestal al que no pertenece. Y estaba platicando con ella y me decía... Hice un post de eso y la gente se portó bien. No me dio tanto. Porque ella dijo que la tercera película, la trilogía, era muy mala. Y yo estoy completamente de acuerdo. Sí, yo también. Y siempre digo, es que el guión es complejo. No mames, güey. Batman sale de un pozo en chanclas, mugroso y sin barba. Y se logra infiltrar a una ciudad sitiada. Y llega con ropa de marca, perfectamente rasurado. Y es que no mames, güey. Está llena de Deus Ex Machina, güey. Sobre todo de las tres, esa construís un villanazo que es Bane. Que habla horrendo. Una decisión sobre la voz asquerosa. Pero lo construyes y al final, con un giro de tuerca, termina siendo la mala Mario en cotillar. Entonces, es como de... Entonces, digo, bueno. Una que sea muy buena, que aún así no me guste, pues la trilogía de... Voy a decir la trilogía de Batman de Nolan. La segunda es buena. La segunda es buena. Pero... A mí me gustó hablar de la segunda. No son películas que... Que han ciber. Sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. También como que pones para no sentirte tan solito cuando estás haciendo otra cosa, ¿no? Sí. En lo que lavo los trastes, pongo ahí a... A Ben. Ajá. ¿Cómo? Parece... Yoda. Sí, sí, sí. Fue muy ridículo el personaje. A mí no me gusta, la verdad, esa película. Y no soy fan tampoco como de ninguna de las películas de Batman. O sea, ni de las otras dos. Me gusta mucho la de Tim Burton. Esa puede ser una pésima película que me gusta mucho. Según yo son... Yo tengo muy buenos recuerdos de la que sale... Este... El pingüino y Gatúbela. Sí. Michelle Pfeiffer. Sí, yo también tengo los mejores recuerdos de eso, ¿no? Y creo que eso es importante también, que esa película, a pesar de que era como también medio cómica, se volvió un ícono, ¿no? Por el diseño de producción, por todo lo que... Por todo lo demás que utilizo, ¿no? Creo que... Creo que sí, es de mis favoritas de Batman. ¿Alguna otra que tengas en alguna de las dos categorías? Es que no recuerdo, te digo, They Call Me By Your Name. Bueno, pues es que Avengers. Avengers tampoco no me gusta nada, ni la 1, ni la 2, ni la... No sé cuántas van. No, bueno, van como 75. Pero a mucha gente le gustan. Sí, ya sé. Este... Yo me acuerdo ahorita de una... Ah, bueno, ya sé. Perdón. A ver, vas, vas, vas. Me gusta, no sé por qué, pero me encanta. Me van a odiar también. Ragnarok, me gustó mucho. No sé por qué me hicieron ahí. De Taika. Ajá, de Taika. A mí, ahorita me acordé de una que es malísima y aún así me gusta. Cuidado... Bueno, en español se llama Cuidado, Bebé Suelto. Pero no sé cómo se llama en inglés. ¿Es animada? No, es una película que pasan en tela abierta desde que yo tenía como 6, 7 años. Y es de un bebé que lo están persiguiendo tres ladrones muy torpes. ¿Y qué habla? ¿Que escuchamos su voz? No, no, al bebé no habla. ¿Cómo se llama? Bueno, no habla, pero escuchamos su voz como... Esa es la de mira quién habla, ¿no? Ah, mira quién habla, claro. No, esta de Cuidado, Bebé Suelto. Y entonces el niño tiene un libro ilustrado que retrata como un viaje, ¿no? Y entonces hay una visita al zoológico, hay una visita a una construcción y tal. Y la película es estos tres güeyes queriéndose robar al bebé mientras el bebé gateando recorre toda la ciudad. Y entonces ves todas las peripecias que tienen estos tres para podérselo robar. Como tipo Home Alone, pero en la ciudad. Ándale, y con un bebé de un año. No la he visto, tengo que verla. Pero te gusta. Sí, es muy buena. Cuidado, Bebé Suelto. Cuidado, Bebé Suelto. Gran película. A ver, esta está buena, esta está buena. ¿Cuál consideran que es el mejor director de los últimos 30 años? Uy, no sé, pero fíjate que estaba pensando, porque me mandó ayer Gerardo las preguntas, y pensé como de verdad inmediatamente en Pedro Almodóvar. No sé por qué, pero fue como por inercia, ¿no? Creo que de todo el, digamos, conglomerado de películas de blockbusters y de películas hechas en Hollywood, etcétera, él es muy diferente en su realización, desde su realización, desde la planeación o en todo, desde los temas también, y creo que es muy personal, y él no ha perdido creo que nada de eso en toda su carrera. Él es muy personal con su cine. Y además filma y filma y filma y filma y produce y filma. Sí, ya sé, ya sé. Híjole, yo considero este tipo de preguntas como preguntas trampa, porque en realidad no tienen una salida. O sea, el que digas, porque la película, la pregunta estaba hecha en dos partes. Era, ¿cuál consideran que es el mejor director de los últimos 30 años? ¿Podría ser Paul Thomas Anderson? Y sí, claro, podría ser Paul Thomas Anderson. Para dirigir la pregunta, la respuesta, ¿no? Exacto. Claro que podría ser P.T., pero yo creo que es imposible decir quién es el mejor en 30 años. Es imposible decir quién es el mejor director de la historia. Es imposible. Los mismos directores que eran contemporáneos de Tarkovsky decían que era Tarkovsky. Otros decían que Tarkovsky decían que era Antonioni, Kurosawa, Bergman. Es muy difícil. Está por ahí Osu, Misoguchi. Entonces, los últimos 30 años, o sea, lo que sí podríamos decir es que hay muchísimos grandes directores que afortunadamente todavía están haciendo. Sí, sí, sí. O sea, ahorita está activo todavía Scorsese, está activo Coppola. Hay algo que me entusiasma mucho de Coppola, que él decía en una conferencia en Tribeca que la próxima revolución del cine era que podías ver las películas en vivo. O sea, que podías ver cómo se estaba haciendo la película. Él dice, hay una entrevista que la hicieron en Tribeca y él dice, la próxima gran revolución de la película va a ser alguien transmitiendo en vivo y tú viendo cómo el director le da las indicaciones al actor, cómo sale la escena, cómo cambian de emplazamiento de cámaras, cine en vivo y en directo. Entonces, es un cineasta que será casi 80 años que está pensando en 20 años. Entonces, pues hay muchos, hay muchos directores. Está Wong Kar Wai, todavía está Jane Campion hablando de directoras. Ah, sí. O sea, hay muchos, hay muchísimos directores. Entonces, yo no diría que hay uno solo que es el mejor director de los últimos 30 años. Barda también, ¿no? Ya no está. Bueno, Barda, que en paz descanse. Pero de los últimos 30 años todavía queda mucho de su cine, ¿no? Sí, mucho buen cine. Ahora que hice el video que escribió Denise, vi muchos de sus cortometrajes y es como, ay, cabrón. El ojo que tenía, a lo mejor, narrativamente hablando, no seguía estas estructuras tradicionales o apostaba por otro tipo de estructuras, pero visualmente se notaba que era fotógrafa. Sí, sí, definitivamente. Yo la conocí con esta película, Felicidad. Qué golpe me dio en el estómago. Es una película bellísima y tristísima a la vez, pero bueno, ya, ese es otro tema. Sí, y fotografía impresionista, ¿no, fan? Sí, sí, está hermoso. Todo está hermoso en Barda. A nivel visual, un fenómeno. A ver, ¿qué recomiendan para alguien que no tiene carrera principal en cine, pero que quiere aprender por sí solo? Pues desde mi experiencia, yo creo que es, o sea, tienes que estudiar. Si no tienes una carrera en cine, no, es que tampoco hay que sentir que se nos viene el mundo abajo porque no tenemos una carrera en cine y es lo que queremos hacer. A ver, afortunadamente podemos encontrar muchísimos recursos ahora, ¿no? Ahora más que nunca en internet. Hay canales de cine que te enseñan. Están plataformas como Udemy que te dan un curso a lo mejor de guión. A lo mejor está en otro idioma, ¿no? En inglés, que es como lo más común. Pero bueno, pues te pones a estudiar. Es eso, ponerte a estudiar afuera y comercial. Pues tenemos cursos en Zoom, ¿no? Tenemos cursos en Zoom. Sí, cursos en Zoom. Sí, 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 sí. O sea, algo, esta pregunta la seleccioné porque tú estudiaste pedagogía y algo que he notado es que, lo recuerdo muy bien, en un ambulante, una vez, nosotros íbamos a presentar un corto en la estela de luz, en el Centro de Cultura Digital y nos invitaron para que viéramos una función doble de ambulante. Y había dos documentales, uno hecho por un cuate que era egresada, una chava que era egresada del CCC y otro hecho por un antropólogo, sociólogo y antropólogo. O sea, era infinitamente mejor el del sociólogo, el del antropólogo, que el de la cineasta. ¿Qué pasa? Ya tú me dirás, Fan, pero cuando estudias otra licenciatura o tienes otra experiencia de vida que no es forzosamente la de estar en una escuela de cine, a veces hay más que contar que lo que tiene que contar un alumno de una escuela de cine. Ahora que estuve viendo de Smart Films, que estamos haciendo el video de Cinecho con Celulares, uno del concurso lo ganó un panadero. En Colombia ganó un campesino. ¿Por qué? Pues porque te están dando un acceso a otras realidades y lo están haciendo a partir de conocimientos que luego un cineasta no tiene. Y luego el cineasta está demasiado concentrado en la técnica, en la estética, en que sí el montaje, en que sí la forma y no hay fondo. Entonces sí me he dado cuenta que de pronto algunas obras de gente que estudió cine brillan por la imagen, brillan por lo técnico, pero no hay nada en realidad que uno pudiera decir. Ahí estoy encontrando una historia genuina, estoy encontrando algo, como dices, de barda, con la felicidad. Estoy encontrando algo que me remueva las entrañas. Entonces, en el caso este del documental que vi del sociólogo era, se aventó a estas casas del Infonavit y a ver cómo los niños se relacionaban en este tipo de casas, que luego están en obras negras, que luego están en conjuntos habitacionales, que no tienen luz. Entonces, la respuesta a por qué hizo eso fue, hice un trabajo de investigación y la mejor forma que encontré de presentarlo fue en imagen. Y se vuelve interesante porque es un anhelo que él tenía de encontrarse con esta gente, de mostrarte un mundo que está ahí y no nada más filmar por filmar, o filmar porque ya terminé mi carrera y tengo que hacer mi ópera prima, o filmar porque tengo que hacer mi ficción 2, o filmar porque tengo que cumplir con la tarea, o filmar porque supuestamente de esto tengo que vivir. Es, tengo una necesidad emocional, pasional e intelectual y la única forma que tengo de mostrarlo es a partir del cine. Entonces, si estás estudiando historia, psicología, pedagogía, ingeniería, yo no sé por qué los mejores alumnos que he tenido son güeyes que no vienen de comunicación, güeyes que no vienen de diseño, güeyes que no, o sea, gente que viene de filosofía, gente que viene de letras, gente que viene de algo ajeno. Porque esa es otra también. Estudiar cine es como un puntito al ego de, oh, mira, yo estoy estudiando cine. Y yo se los digo porque yo estudié, yo estuve en una escuela de cine y conocí a mis compañeros, amigos, los quiero, pero así era. Y entonces a veces falta ese otro componente. Entonces, yo estoy seguro que para Bonita, el haber estudiado pedagogía, a ti te ayudó un buen. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? Creo que es lo que pasa con la escuela, a lo mejor como este tipo y también con la escuela como de arte. Pues sí, lo que tiene que ver con las artes es que es como cuando te enseñan, ¿no? De bebé a dibujar y no tienes que salir de la línea, ¿no? Esa es una regla máxima. No te puedes salir de la línea. Y creo que más bien, si no vienes de una carrera que es cine o principalmente algo que tenga que ver con el cine, velo como una ventaja, más bien, ¿no? Y mejor aprende de tu carrera o de lo que hayas estudiado para mejor contar una historia. Y como tú dijiste, o sea, Bonita, yo filmé y la convención de dirección que yo tenía, la imagen que yo tenía de la dirección y de lo que quería ver en la pantalla fue gracias a la pedagogía. Yo en una clase descubrí que existía esta teoría sobre el espejo, ¿no? Que hay una teoría que se llama de la imagen especular. Y gracias a ello, yo decidí filmar a través de un espejo, ¿no? A través de un tercero porque todo, pues, ayudaba a la trama. Tal vez si la trama hubiera sido diferente, no lo hubiera usado, ¿no? Pero si yo no hubiera estudiado pedagogía, yo, pues, eso hubiera pasado como, pues, desapercibido, ¿no? Esa visión. Entonces, velo como una ventaja. Ahora sí hay que estudiar un poco, ¿no? Pues, de cine, leer, tomar cursos, estudiar fotografía, adentrarte más, pero no lo veas como una desventaja, ¿no? Sí, exacto. Al contrario, como que trae todos esos conocimientos, no solo a nivel académico, también los conocimientos de vida que tienes y todas las emociones que has sentido y tal, tráelos y a partir de ahí construye. Al final, todo el mundo te dice lo mismo. Aprender a usar los fierros, aprender cómo funciona el micrófono, aprender cómo funciona la cámara, esto es rápido, es una cosa que te tardas. O sea, donde yo estuve, nos lo enseñaron en un medio semestre y después ya nos pusimos a inventarnos cosas, ¿no? Pero aprender a usar los fierros es relativamente sencillo, cualquiera lo puede hacer. Y ahora que estamos haciendo este video de los celulares, todo el mundo tiene un celular en la bolsa, la mayoría de la gente tiene un celular en la bolsa y ahí hay una posibilidad, ahí hay una oportunidad. Entonces, no la desechen, pues. Sí, exacto. A ver, fan. ¿Qué grandes experiencias han tenido en el cine? ¿Han tenido en el cine como en una sala de cine o cómo? Supongo que va por ahí, supongo que va por ahí. Sí. Ah, ok, bueno, en una sala de cine fui a ver un día animales nocturnos. Y fue una experiencia muy interesante porque yo, la verdad, fui a la función de las 10 de la noche. Yo estaba muy cansada después de haber trabajado ese día. Y dije, puf, bueno, pues me va a dormir, ¿no? Voy a pagar mi boleto para dormirme. Y no parpadeaba, te lo juro. O sea, fue de verdad, es una de mis películas favoritas, si puedo atreverme a decir. Infravalorada y fue... Muy infravalorada. Sí, creo que fue muy sorpresivo para mí, ¿no? O sea, como no iba con ninguna expectativa sobre esta película, pero me terminó sorprendiendo y fue... Se convirtió en una de mis favoritas. Otra fue que pude ver Alien en pantalla grande en la Cineteca. Y Fantastic Mr. Fox también. Y también el gran Hotel Budapest. Las vi en pantalla grande en la Cineteca. Pero sí. Grandes películas todas. Yo ya conté algunas de las anécdotas en un podcast que hicimos específicamente para experiencias en salas, pero hubo una que no conté, que cuando estaba el chico que vivía en mi querido San Castolo, allá en el establo de México, tierra olvidada por Dios, teníamos un multicinema, que era un cine con salas viejísimas. Sí, que los miércoles 15 pesos, 16 pesos, y en precio regular 25 pesos, 20 pesos. Eran salas muy viejas, pantallas muy chicas, y muy pequeñas las salas. Entonces no cabía tanta gente. Y me acuerdo cuando apenas empezaba como que me dio a gestarse el fenómeno de los superhéroes, yo siempre he sido muy fan de Spider-Man. No del nuevo, no del nuevo ese, ¿no? Homecoming, ¿no? Pero yo era de los que tenía sus colecciones de donde venía toda la historia y tal. Y muy clavado con las series animadas y tal. Y se estrenó la tercera de Sam Raimi, donde sale Sandman y Venom. Y me acuerdo que, obviamente, como buen cine, estaba dentro de una plaza, una plaza muy pequeña, que estaba ahí donde yo vivía. Y la fila solo estaba en una sala de tres. Y la fila llegaba, o sea, salía de la plaza comercial. Éramos cientos de personas. Y estuve con mi papá, con mi mamá, con mi hermanita, horas formados. Creo que llegamos como a las doce de la tarde y entramos a la función de la noche. Y en esos tiempos uno no escogía dónde se iba a sentar. Era a donde alcanzaras. Y solo mi mamá alcanzó butaca. Nos tocó sentarnos en el piso. En las rampas estas que bajaban, porque no había escaleras. Entrabas y eran rampotas así de tapetito rojo. Y ahí nos tocó estar sentados. Eran resbaladillas. Y éramos cientos de personas en un espacio que evidentemente si hubiera temblado, pues hay estampida. Pero afortunadamente no pasó. Y aunque la película es muy mala, la disfruté muchísimo porque toda esa gente que estaba sentada en el suelo, que estaba sentada en las butacas y tal, estaba disfrutando mucho la película. Hay que pensar que Sam Raimi tiene un estilo muy cómico. Entonces había muchos momentos de slapstick, había muchos momentos de comedia. Y la gente lo estaba disfrutando mucho. Y yo disfruté mucho la película. Y a la fecha lo digo, aunque sé que es mala. Ah, mira, regresando a la pregunta anterior. Aunque sé que es mala, es una película que disfruto mucho porque me trae ese recuerdo de haber vivido en la sala. La experiencia de formarse horas, estar ahí esperando, llegar donde me siento. Ya no hay lugares en el piso, pues en el piso ahí con mi hermana, en las palomitas. Entonces eso fue una de las experiencias más bonitas que viví. Sí, extrañamos el cine. Maldito coronavirus. Maldito COVID. Ahí te va, Fan. ¿Harían alguna colaboración con un youtuber de cine? Mira, ya las hemos hecho. Sí, ajá. Están en el canal, están en Zoom. Pero te voy a hacer la pregunta, la voy a cambiar, Fan. ¿Con qué youtubers? Dame tres youtubers con los que te gustaría colaborar, ya sea en Cine para Todos o en Zoom F7. Y dime por qué. Bueno, yo creo que con Nico, ¿no? Por esto que habíamos... Bueno, que también es como... Ay, ¿cómo decirlo? Como un ejemplo, tal vez, para nosotros, para llegar al mismo número de suscriptores. Y creo que sería interesante hablar con él, ¿no? Creo que él sí sabe bastante de cine y, no sé, imagínate, sería bastante buena colaboración platicar con el buen Nico. ¿Con Gaby Mesa? Porque me gusta como su frescura. O sea, yo sé que tal vez somos canales muy diferentes y sí, su canal pues es como más... cubre más cosas como, por ejemplo, más masivas, etcétera. Pero me gusta mucho su frescura. Y la vez que estuvimos en Enfoque Crítico platicando con ella, pues fue, no sé, fue como muy, muy abierta con nosotros, con lo que hace, con su canal, etcétera. Entonces creo que sería buena mancuerna. Y pues en tercer lugar, o bueno, no importa el lugar, pero la tercera persona, no sé, ¿con quién sería? Pues con Fer, con Fer Solorzano, también una colaboración más extensa, no de Enfoque Crítico, pero más extensa con Fer. Sería interesante, realmente, creo. Está interesante que hayas dicho esos tres nombres, porque justo para la celebración de los 100.000 suscriptores en Zoom, estuvo muy cerca de mandar su video Nico, pero tuvo ahí un tema ahí como de agendas y todo, y ya no nos pudo mandar. Pero ya, ya, ya estoy en pláticas con Nico. Sí. Eso es una, es un, es un teaser. Estoy en pláticas con Nico para que llegue a Zoom. y también estuvo a nada de mandar otra persona a la que admiro mucho, porque aparte me hace, me hace reír mucho, a Jorge, de, te lo resumo así nomás. Él también estuvo muy cerca de mandar su, su clip, pero igual ya no, ya no nos vamos a poner de acuerdo, tenía muchas cosas que hacer. Se atravesó todo este desmadre y bueno, hubo cambios y todo, pero él tampoco mandó. Y con Fer, con Gaby obviamente, yo, yo creo que pronto va a haber algo aquí. y con Fer Solorzano, yo le pedí que hiciéramos un, una como adaptación, ha habido ensayo de Misterios de la Sala Oscura, de algunos ensayos de su libro. Sería genial. Entonces, ahí estamos, ahí estamos en el estilo de Gaby, a ver cómo podemos hacer eso, qué ensayo puede ser, cómo lo podemos hacer para que quede algo bonito, pero, teaser, sí, yo creo que sí van a estar los tres. Perfecto, se va a cumplir mi deseo. ¿Sabes? ¿Sabes a quién, a quién estuve también a punto de decirle? ¿Quién? Que te escribí y me dijiste, no, estás loco, güey, a Cristóf, a Cristóf también. No, yo te dije como tú quieras, pero no sé qué puede pasar. Este, a él platiqué con los amigos de Sin Nerds porque ellos, ellos lo iban a tener en uno de sus programas y le dije, oigan güey, es que cómo, cómo lo contactaron, tienen su número y Víctor amablemente me dijo, no güey, pues tiene, Cristóf tiene por alguna razón sus mensajes en Twitter abiertos y entonces le iba a escribir, pero, sí, dije pues, de una vez, le iba a escribir y no, ya no los tiene, supongo que recibe muchos mensajes de su comunidad, entonces, pues ya, ya no los tiene, pero creo que sería, creo que sería entretenido, eh, divertido, tener algo con él. Yo sé que de pronto parecemos canales antagónicos, pero la neta es que, pues no, no tenemos nada con nadie, no, no nos peleamos, no, al contrario, ¿no? nos gusta colaborar con los creadores y sí me llamó la atención hacer algo con él, pero pues no se pudo, entonces no lo pude contactar y pues no, no hemos tenido todavía. Bueno, pero sí, creo que sí, pensándolo bien, sí sería interesante platicar con él, porque además también tenemos como esta impresión, perdón, de solamente verlo a través de sus videos, entonces no lo conocemos, por ejemplo, a Gaby ya la conocemos, a Fer ya la conocemos, a Nico no, pero sabemos que también su canal va como por otros, por otras partes a veces, ¿no? O empezó como por otros, otros, por otros lados, pero sí, estaría, estaría interesante con todos ellos. Y decirles eso, en algunos casos, por ejemplo, Fer, admiradísima Fer, así como la ven en su canal, así es en persona, es una extraordinaria persona y Gaby, Gaby cambia mucho, Gaby cambia mucho con cámara, fuera de cámara, pero es extraordinaria, o sea, sabe a un chingo de cine, sabe a un chingo de cine, entonces uno se sorprende cuando conoce a la gente ya fuera de la pantalla. exacto. A ver, esto lo escogí, esta pregunta la escogí, Fan, porque tú tienes un canal que es individual, que es tuyo, en donde has hablado sobre problemas de creatividad, de cómo potenciar la creatividad, cómo aprender, tal, que se llama Fan Design, entonces para que te busquen y se suscriban. Otro comercial. Otro comercial. ¿Cómo sé que tengo el potencial para estudiar cine o fotografía? Ok. Dice, ¿cómo sé que tengo el potencial para estudiar cine o fotografía? Bueno, es que en realidad todos tenemos el potencial para estudiar cualquier cosa, ¿no? El punto es seguir constante. Yo creo que sabes que tienes el potencial cuando empiezas a hacer cosas, o sea, tienes que practicar, tienes que probar, porque el potencial se obtiene con la práctica, ¿no? O sea, puede ser... Sí, exactamente. O se desarrolla. Se desarrolla, ¿no? Sí, claro. Con la experiencia. Hay artistas que literalmente nacen, ¿no? Hay algunos artistas que nacen con un don que no necesitan estudiar, como por ejemplo Fan Ho, ¿no? Que por cierto hay un video en mi canal de Fan Ho, vayan a verlo, porque es impresionante, él no estudió, tomó una cámara y empezó a tomar fotografías y desde su primera fotografía ganó un concurso. Pero hay algunas personas, sabemos, algunas personas que tenemos que trabajar durísimo para lograr y para estar satisfechos con lo que hacemos, ¿no? Yo creo que pues tenemos que prepararnos mucho, frustrarnos mucho, caer, levantarte, exigirte todos los días y trabajar, intentarlo de nuevo, así, en un loop, hasta que yo creo que te das cuenta que tu trabajo tiene un sentido, tal vez, cuando la gente empieza a conectar con él. O sea, yo con Bonita, yo la verdad me sentía muy frustrada y dije, bueno, ya, no me importa, ya lo hice, vamos a mostrarlo. Y hubo gente que de verdad me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me super identifiqué con el personaje y yo así como, ¿qué? Bueno, es un personaje ficticio, pero, pues sí, tuvo una construcción, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, creo que en ese momento toda esa frustración o toda esa ansiedad se fue, ¿no? Cuando me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Que me gustó muchísimo lo que hiciste, sentí super feo cuando pasa esto y por qué pasó esto, no sé, eso fue para mí como un pay off, ¿no? O sea, me pagó toda esa frustración, toda esa exigencia que yo tenía en mi cabeza, a veces siempre está en la cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, trabajar muy duro y probar, porque si no lo pruebas, pues no vas a saberlo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo la verdad no tengo nada que agregar, también creo que todo el mundo tiene el potencial y la única forma de saberlo es tomar una cámara, en este caso, y ponerte a hacer cosas. Me hiciste, me recordaste con Fanjo a Metinides, ¿te acuerdas? Metinides nos platicaba cuando lo fuimos a entrevistar. Claro. Que nos quedamos ahí casi todo el día. Empezó a los nueve años, su papá le regaló una cámara y se puso a tomar fotos y Metinides es, no conozco otro, fotógrafo de nota roja, de museo. Sí, sí, exacto, de museo. Eso, tomen la cámara, agarran la pluma, pónganse a escribir, pónganse a fotografiar, pónganse a pintar, ¿cómo sabes si tienes el potencial? Hazlo y ya, es lo único, hazlo. sí, tienes que hacerlo y mostrar también tu trabajo, ¿no? A otras personas. Sí, y no te, evidentemente, como nos decían a nosotros en la escuela de cine, los primeros hijos son muy feos, eso nos pasa a todos, los primeros trabajos nos quedan muy mal, con la experiencia y con la práctica, no te desanimes si alguien te dice, oye, está muy feo tu trabajo, toma las palabras y con eso transforma y con eso haz más cosas. Última pregunta, fan. Ok. También la escogí por bonita porque sé que tienes muchos proyectos porque pronto, no sé por qué dejaste de subir videos a Fan Design, necesito que subas más videos a Fan Design. por el internet, de verdad, no es otra razón. Te pasas, te pasas, te verás. Voy a subir más. Dice, ¿tienen planeado filmar, esta era una pregunta recurrente, había varias, había como 6, 7 personas que preguntaron lo mismo, ¿tienen planeado filmar su propio largometraje, cortometraje? Había otras personas que decían, ¿cuándo van a hacer su próximo trabajo, su próximo corto, van a hacer alguna vez una película? ¿Tienes planeado hacer otro cortometraje, un largometraje? Sí, tengo dos ideas que de hecho no he plasmado, tengo que escribirlas porque si no se me van a olvidar, así funciona mi cabeza, tengo que escribirlas y bueno, tengo que compartirlas contigo, con Denise, con Leti, para que opinen, también por supuesto, siempre es bueno, pero bueno, también hay un proyecto que no hemos podido realizar, un guión tuyo, que de hecho, básicamente me cediste los derechos, quiero que esté, en pantalla, ya me acordé, yo dije, ¿ahora de qué está hablando? Bueno, son dos, bueno, el primero es Fuego, es un cortometraje que se llama Fuego, pero de verdad que sí se necesitaría muchísima producción para hacerlo bien y no quiero, no quiero dar un paso en falso, ¿no? Ya con esta primera experiencia bonita, aprendes muchas cosas y no quiero, no quiero que sea un cortometraje de 12 mil pesos, de 15 mil pesos. No, y además yo, como guionista, le eché mucha crema a mis tacos y entonces, hay mucha lana de diseño y producción. Es que, tanto tú como yo, o sea, yo luego lo pienso y me dicen, Jerry, güey, ya está, otra cosa, güey, yo solo pienso en cine terror, güey, y cine terror son cosas con mucho polvo y monstruos que no se pueden hacer y entonces, ya digo, y en el caso de este corto, tiene lugares que dices, güey, para hacer esos lugares hay que tener presupuesto. sí. Entonces, pues ese es el proyecto, no sé cuándo llegue, pero sí, sí quiero, por supuesto, realizarlo, pero yo creo que con tiempo, o sea, sí quiero tomarme mi tiempo porque creo que es un muy buen guión, creo que debería de ser realizado, pero con tiempo, para que salga bien, para que salga bonito, para que esté, pues para que muestre lo que está plasmado en el papel, ¿no? Porque muchas veces es bien difícil transformar lo que está en el papel a la realidad, entonces, pues creo que ese sería, pero creo que sería cortometraje, al largometraje no tengo nada, la verdad, no tengo nada planeado hasta ahora, tengo otras dos ideas para cortometraje, pero quiero, este, trabajar en animación, entonces, pues eso todavía es más trabajo, ¿no? Pero sí, ¿y tú, Gerardo? No, yo ya, yo ya ni digo nada porque, o sea, es que el problema, ¿te acuerdas? En el lejano 2016, que ya es lejano, ahí en tu casa, te conté que yo tenía la idea de hacer un guión que ya tenía yo todos los puntos de una historia sobre un anciano, una joven y un bebé y qué pasaba, y yo vi, y la historia esta del monstruo y tal, este, pues ahí sigue, ¿no? Y no la he escrito y, y este, y así como, así como tengo esa, tengo, tengo libretas llenas de investigaciones en donde escribo cosas a mano y las tengo ahí y ya nunca las paso a guión porque yo, mi problema es que yo de pronto no tengo cómo resolver una escena y ya me atasco, entonces me espero a que la vida pase y a ver si por ahí encuentro algo, leo algo, veo algo, escucho algo y digo, ya, se me perdió el foco, ya la voy a resolver y no la escribo y también esa es otra cosa, ¿no? A mí me pasa mucho que ahorita con Zoom, pues no me da tiempo de sentarme y ponerme a escribir las ficciones porque estoy viendo películas, analizando a los directores, leyendo libros sobre los directores, tal, entonces sí tengo, sí tendría más bien que agarrar un día a la semana y decir, este día me olvido de que existe Zoom, me olvido de que existe cine para todos, me olvido de que existe el mundo y me pongo a, me pongo a escribir, entonces sí tengo muchas ideas de guiones, sobre todo de cortos, tengo una idea de guión del largometraje que esa te la contaré y probablemente te mandaré el argumento fuera de cámara, fuera de cámara, este, pero, pero no todavía nada, nada, nada concreto y sobre todo por lo que les digo, yo nomás escribo cosas donde hay monstruitos y hacer esas cosas sale, sale caro, pero, ¿sabes qué me gustaría, fan? No sé qué piensas, pero sí empezar a jugar con esas ideas de hacer cosas con el teléfono, de, me gusta mucho la idea de los compendios, digo, México Bárbaro, me parece horrible la película, hay uno que otro que se salva, hay uno que otro que se salva, pero como concepto me gusta, entonces estaría padre invitar creadores de contenido a lo mejor en YouTube o creadores en general y hacer una película con cortitos independientes y armar algo y presentarlo en el canal, algo así, entonces, por ahí también creo que estoy muy emocionado y quiero, ahorita que estoy haciendo el video de celulares, del cine en celulares, quiero entrarle por ahí, quiero como, ver qué podemos hacer con formato vertical, ver qué podemos hacer como con todas estas cosas, entonces, ahí ya te contaré fuera de cámara. Eso suena interesante porque además ahorita con, pues con la pandemia nadie puede filmar más que lo que está en sus casas, entonces, eso sería un ejercicio muy interesante, deberíamos de platicar fuera. Sí, hay que ver qué, hay que ver qué hacemos y cómo lo, cómo lo perfilamos, pero sí estaría bueno, estaría bueno hacer algo, algo por ahí. Me gusta, le entro. Pero bueno, a ver, fan, ya fueron todas, ¿algo más que te gustaría agregar? No, pues gracias, gracias por sus comentarios en el último podcast, pues sí, yo sé que hemos estado como, pues Gerardo, con un montón de videos editando, yo también estoy trabajando pues muchas horas porque pues cuando se tiene trabajo hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero, pero sí, estoy aquí todavía, no me olvido, no me olvido de Cine para Todos y mucho menos de Zoom, pero muchas gracias por vernos, muchas gracias por su apoyo también y pues nada más, vamos a estar aquí más seguido, van a tener que aguantarme más. No, qué bueno, qué bueno, me gustó mucho, la verdad es que sí, la gente manifestó su apoyo y su cariño y que te extrañaban, entonces vamos a seguir haciéndolo así, pues en lo que está esto y yo creo que ya está después porque, bueno, no sé, no creo que tengas planes de volver a México en lo que resta del año, entonces, tengo que, tengo que regresar. Bueno, me imagino, me imagino que por cuestiones ilegales, pero yo no lo recomendaría, yo digo que te caes allá, ya no regreses, este, pero bueno, muchas gracias Fan, yo creo que la próxima semana hacemos, hacemos otro, se nos acabaron las preguntas porque escribí estas con Fanny y voy a hacer otro video con Leti, entonces que nos pongan en este comentario, ¿no Fan? Más preguntas, en este video, perdón, pónganos en los comentarios más preguntas para la siguiente semana hacer otro, otro video de preguntas y respuestas hacia manera de podcast o pongan los temas de algo que les gustaría que platicáramos, muchas gracias por llegar hasta acá, no sé cuánto va de podcast, pero ya va un buen rato, muchas gracias Fan, gracias, gracias Gerard, y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, chao, chao.